¿Qué pasó en Venezuela en los últimos días? El martes 30 de abril, el presidente encargado de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó, convocó a la primera fase de la llamada Operación Libertad, llamando a las fuerzas militares hasta ahora alineadas con Nicolás Maduro a dejar de rendirle lealtad al régimen para que comience, según su propio plan de acción, el cese de la usurpación. Pero además pasó otro hecho muy relevante, la liberación del hasta ahora preso político y otro referente de la oposición, Leopoldo López. Ese mismo día, el mismo 30 de abril, Guaidó convoca a movilizaciones en todo el país. Las manifestaciones que fueron masivas fueron brutalmente reprimidas y el saldo de estos últimos días violentos en Venezuela dejó 4 muertos, 240 detenidos y centenares de heridos. En el escenario internacional también pasaron cosas importantes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Maduro en estos días estaba listo para salir del país, pero que los rusos lo disuadieron. Maduro niega esta versión y se mostró junto a las fuerzas militares a las que llamó a defender la revolución chavista. Mientras tanto, ¿qué dijo Donald Trump? Que habrá novedades en la próxima semana o acaso antes. Venezuela se ha convertido sin dudas en un país que despierta la atención del mundo entero y en un tablero en el que también se miden las potencias internacionales. Seguí la cobertura desde Caracas de Nelson Castro y todo el análisis en tn.com.ar.